En esta lección ahora hablaremos de graficar. Recordemos entonces, o tomaremos de ejemplo nuevamente nuestros datos de alumnos. Recordemos que con control asterisco seleccionamos rápidamente un conjunto de datos y las opciones de gráficos se encuentran en la categoría de insertar o en el cintillo de insertar. Tenemos entonces gráficos de columnas, gráficos de líneas, gráficos de áreas, pero no cualquier gráfico aplica a la forma en la que queremos mostrar nuestros datos. Por ejemplo, los gráficos circulares solo grafican una línea de valores. Entonces, si nos fabricamos un gráfico circular, por ejemplo, aunque tengamos seleccionada toda la tabla, al momento de solicitarle un gráfico circular, solo nos graficaría uno de los meses. Porque el gráfico circular solo grafica una línea de valores y sería imposible que marcase enero, febrero y marzo al mismo tiempo. Se necesitaría entonces tener tres gráficos circulares para cada mes. Pero los gráficos que sí nos pueden colocar en paralelo varios datos, o varias columnas, o varias filas, en este caso son los gráficos de dos dimensiones, en este caso los gráficos de columnas, los gráficos lineales, los gráficos de barras. El gráfico de columnas, que es de los que más se utiliza, pues entonces al darle clic al botón, nos aparece un listado de opciones, donde nos muestra en barras, ya sea de forma cilíndrica o cónica, o barras normales, rectangulares. Y nosotros le debemos de decir cuál es el que necesitamos. Por ejemplo, le voy a decir que quiero cilíndrico. Al momento de crearse nuestro gráfico, aparecen las herramientas del gráfico. Con los sentidos de diseño, de presentación y de formato, que nos permiten formatear nuestro texto, nuestro gráfico, y sus textos y sus barras. Dentro de eso, pues nosotros ya Excel cuenta con plantillas de diseño creadas, bien amigables, donde nosotros podemos hacer clic, y ver dentro de la lista, los diseños posibles. Al momento en que nos guste alguno de ellos, solo tenemos que hacer clic, para que automáticamente se ajuste el gráfico. Pero contamos con otros detalles adicionales. De repente, resulta que nuestro gráfico es muy pequeño. Y nos incomoda que esté dentro de la misma hoja. Entonces, dentro de los menús, contamos con la opción de mover gráfico. Esta opción de mover gráfico nos permite entonces, que el gráfico esté como un objeto dentro de la misma hoja, que es lo que tenemos, o que se aparezca en una hoja nueva. Seleccionaré una hoja nueva, presionaré Aceptar, y automáticamente se crea dentro de una hoja nueva nuestro gráfico. Lo que nos permite mayor libertad, porque tenemos una hoja solo para él. Ahora, la presentación de este gráfico, nos muestra los nombres de los alumnos en la parte horizontal. Eso quiere decir que está el nombre del alumno, y contamos con las tres notas de enero, febrero y marzo, una barrita por cada alumno. Pero, ¿qué pasa si nosotros no lo queríamos ver de esta forma? Si nosotros lo queríamos ver en función de los meses. Ver el mes, y luego entonces una barra por cada alumno dentro del mes. Es decir, en vez de que me esté graficando horizontalmente, que me grafique verticalmente. Para que esto pase entonces, en las opciones del gráfico, en el diseño del gráfico, nosotros podemos intercambiar filas contra columnas, para cambiar la posición del gráfico. Por ejemplo, si lo presionamos, ahora tenemos el gráfico en función de los meses, y una barra representa a cada alumno. Lo regresamos como estaba, y entonces ahora, tenemos el gráfico en función de los alumnos, y cada barra representa a cada nota de cada mes de cada alumno. Pero ninguno de los elementos del gráfico, queda escrito en piedra, y es modificable. Para cambiar nuestro gráfico, nosotros no tenemos nada más que seleccionarlo. Por ejemplo, voy a seleccionar la serie, la barra de enero, al momento de darle un clic, se seleccionan, si ven los puntos de la barra, se seleccionan todas las barras correspondientes al mes de enero de cada alumno. En ese momento yo puedo hacer clic derecho, dar formato a serie de datos, y hacer una modificación. La ventana de propiedades, o de formato de serie de datos, se ha cambiado para el Office 2007. Y dentro de esto, pues puedo aplicar nuevos y mejores formatos. Puedo cambiar la forma, por ejemplo, puedo decirle, mire, este en especial, no quiero que sea cilíndrico, sino quiero que sea de una pirámide, pirámide parcial, le diré cerrar, y automáticamente solo las series del mes de enero se modifican. Voy a hacer clic derecho, dar formato a serie de datos, relleno. Digamos entonces que yo quiero aplicar un color, entonces puedo cambiarle el color, y cerrar. Entonces automáticamente, toda la serie del mes de enero se modifica. De igual manera, si lo que queremos es modificar, por ejemplo, los textos, cambiarles el tipo de letra, podemos hacer clic para seleccionar los textos, y luego clic derecho, dar formato ahora eje, y luego dentro de esto podríamos aplicar otro tipo de letra, un relleno, o algún efecto sobre este eje. Bueno, la letra en realidad la cambiamos, estando marcado, sobre el menú de inicio, y le decimos el tipo de letra que queremos. Ningún elemento del gráfico entonces, es estático. Puede ser modificado. Regreso a la hoja de datos, y un elemento especial, vuelvo a marcar los datos, un elemento especial, es que en Excel, si nosotros queremos generar un gráfico básico rápidamente, de hecho un gráfico de barras, lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla F11, para que automáticamente, se cree nuestro gráfico. Entonces, ahora yo les invito, a que investiguen, dentro de las opciones del gráfico, pues las posibilidades que nos dan los cintillos de formato, presentación y diseño. ¡Gracias! ¡Gracias!